¡Hola, buenas! En este vídeo te voy a enseñar a hacer la nota montada. Para empezar vamos a utilizar azúcar, un recipiente que habremos metido 15 minutos en el congelador y la nota para montar. Bueno, ponemos la nota para montar en el recipiente. Hay que agitarlo bien porque si no se queda así como muy denso y no sale. Y ahora cogemos lo que es la batidora y empezamos a batir. Cuando veamos que va pesando es cuando vamos a echarle el azúcar. ¿Vale? Con una cucharada le vamos a echar el azúcar. En este caso vamos a echarle 4 cucharadas. Una, dos, tres y cuatro. Bueno, pues tiene que estar dulce. Pues si está una tarta, las tartas suelen estar dulces. Y bueno, ahí vamos batiendo. Y vamos viendo a ver cómo está. Lo probamos de sabor con una cucharita o algo y si vemos que está bien, pues ya está. Solo tenéis que verlo en lo que es la consistencia de la nata. ¿Ves? Ya la tengo. Ya tengo aquí la nata. Ay, qué buena. y ay, qué buena. Oceano Marcelo. Y en siempre le dio. Y en el ámbito de la nata, ya estábamos. Te p bérol y la nata, ya estábamos. El ámbito de la nata.